estamos desde Winsor, espero que estén disfrutando estas cápsulas donde queremos enseñarles a conocer el mundo animal, ellos son lemures, lemures de Madagascar su dieta, como podrán ver, me encanta el plátano, me encanta el plátano miren con qué entusiasmo lo comen, es una pequeña cría, mírenlo, tienen mucha habilidad en sus manos porque tienen un pulgar oponible que le permite manipular muy bien el alimento, me gustan también las hojas, todos los frutos maduros, un animal muy interesante y sobre todo porque son socialmente muy importantes ellos tienen una jerarquía matriarcal, o sea es una hembra, oye pero tú no eres la hembra, porque estás aquí en primer plano, la hembra está allí, ya tomó su, fue la primera en comer y hoy día está disfrutando, en este minuto está disfrutando de su comida y aquí están los más pequeños tratando de quitarme un poco de plátano qué significa que sea una sociedad matriarcal, que son ellas, son las hembras las que mandan, los lemures, monos de Madagascar, son endémicos de esta zona, qué significa que sean endémicos, que viven solamente en esta isla, en ninguna otra parte del mundo, el que ustedes ven acá, está muy solo, es el lemur de cola anillada, el mismo de quiero mover el bote que ustedes todos conocen, pero bueno ellos son una de muchas variedades de especies distintas de lemures de Madagascar, hay de distintos tamaños, de distintos colores, pero desafortunadamente el 95% de ellos están en vías de extinción, ¿por qué?, porque se ha destruido el lugar donde ellos viven, ellos son los que viven más en terreno, más, usan más en la tierra, hay otros lemures que simplemente están sobre los árboles y están desapareciendo los árboles de Madagascar por los incendios, porque los ganaderos rompen estos ecosistemas para generar espacio para el ganado, lo que ha llevado desgraciadamente a esta hermosa y tierna especie a la extensión en la isla de Madagascar.